El R.O. sigue con el E.O. Las mujeres de mi nombre son S.O.S.A.L.O. Asombro por las rimas multipatéticas Así más feco a la ética atlética Se expresan en todos los diversos El ritmo eterno que se encasilló Alguien debe haber alguien culpable Quiere mentir a esto lo pagió Salió y se salió a definir ese estilo Nacido del mini lúdico al divino lindo En el serio sonido, sentados, unidos Con puros, picados, rodeados, de locos Que ando, el baile quebrado, con un sol gustado Al lado de la arra yo pienso traslado A fuente alto, el día llegó Al lado de lejos, yo dirán gollo Hoy ando yo De la gente de la iglesia, se da poco Ahora es puro solo, salgando, impresionante Con ritmos vagas, bajas de calidad Yo no quiero hablar, no quiero hablar Hoy es otra época, que está en mi época Básica, ética, soñadora, practica Mujerita romántica Mujerita, vamos a practicar De mi pelo rojo, único de los que no comentar Contilar a mi manera, digo Quiero, quien lo quiera Y poner su cultura medio Que es mi perra, llena de sangre morena Tu rima, mejida y ramena Que fue creada, duras, ven La que no descansará No, 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 no El vikingano basará Para detener esta aventura No, el vikingano basará No, el vikingano basará Para detener esta aventura ¡Gracias! 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 Y dice, sí, ¿cómo dice, pido? Este es el pueblo que viene a casa, este es la raza más pílida. ¡Vamos para gozar! La gente en la piel no para de brincar. La PDA acaba de llegar, se pone a volar, se empieza a manejar. La vida de esta mente se puede transformar. Acá llegó el pueblo para poner a irar. Acá llegó el pueblo para poner a gozar. PDA, pueblo de las arañas, cumpliendo hoy una gran hazaña en la celebración de la fiesta primavera. Esperamos que todas las mujeres muevan la cadera, la muevan en cena con el ragamuffin que había en la continuación, que han nacido en su sabroso ritmo. ¡Va, bailar! ¡Bien! ¡Va, bailar! ¡Va, bailar! ¡No es liability! ¡Qué ie-eter, Catalinas! A lo que traigo yo, es el rollo rap que te pone a gozar Mierda de llena, con el ritmo fantástico Que te produce, brota por un ruso Es el cuerpo que te saca del reposo Vente a la pista, me cambia el brazo Es el conmigo que te pone muy activo Vente conmigo, hasta el tiempo negativo Darte una vuelta, pienso positivo Hay por el acero, en el que ya no es mejor Me meto el tío, me meto el tío Me meto el tío, me meto el tío Es que te caña la moneda Es que te caña la moneda Es que te caña la moneda Por eso goza, goza con esta prosa Prosa muere la cosa, cosa que llegó PNL Por eso goza, goza con esta prosa Prosa muere la cosa, cosa que llegó PNL El dos pinta el micrófono, ya deja la patada Vení, lo arranca con fin de la PNL ¿Qué tal va viniendo? ¿Qué putas como el viento? Vamos ya conmigo, a tocando ya tu cuerpo Dentro de dentro el sonido del sabor Como te retoma, muy fuerte el corazón Como tú ya pierdes, muy control, control Si te sientes mal, no preocupo a la voz Si no estás en efecto, no me cuento mejor Le llenó ya tu forma, tiró por matón Y pensaba ya, conmigo, en el que ya no es mejor Como tu vuelvo a tener otra carita De nuevo, por eso goza con esta prosa Y ahora va para el... ¿en quién? No, el vacilón El vacilón Vamos a ver, gracias, gracias Gracias Ya mira, este chico justamente Se llama El Vacilón y el Cori dice Gracias, gracias El vacilón, un vacilón, un vacilón Gracias por el lado Ya me ha cortado el vacilón A la laquilón, de corazón Ya me ha cortado el vacilón A la laquilón, de corazón Aunque acaso a todos, pero ya me ha cortado el agua Sí Comenzamos con el agua y culminamos con el agua Con Shepp ран yuu Y al lado de la vista fuimos Con el alado de la silla Cuatro pero uno R E y el El, el eh El, el eh worryán Se escuchó pero V Un chat Ignons Contesto Clarín Para manejar el falso Sacro maldino El Noel es toreón que fue la pasta De muchas desayona Esta discusión Siempre juicios Llaman en la clásica Cafe barata ¡Delito! Hay cualquier corp silla ¿Qué es eso? ¡Anamismo el social! ¡Qué eso tiene efecto! para 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 deja de joder porque lo que dice yo no lo puedo entender un, dos, tres, tres, tres entre más y dos que no quiero entender quizá que la irá a tener un poco más a todos vuelven a todo acá gracias por todo por todo el vacilo gracias por todo gracias por todo por todo el vacilo gracias por todo gracias por todo vamos, pasa, pase y a la vez nos chiquitamos vamos, dime la verdad mano, lo pasamos, bailamos alza, se saca el sol el vacilo, el pelo se abre la función continúa la función continúa la función es el plástico plástico, plástico gracias por todo por todo por todo el vacilo gracias por todo gracias por todo por todo el vacilo gracias por todo gracias por todo el vacilo y ya el sonido alza, se saca el vacilo y ya sigue dando vuelta con la vuelta y no para votar y ya abro y ya no soy tanto un gran impacto como del pueblo ya tiene de morir poniéndole esto comienza ya el show la oficina a salar con el cocinero una salida la batería pero hago lo que puedo y es por eso le agradezco a todas las personas dentro de este mismo pueblo en el nacido que está preciendo el cine para bailar lo tengo que agradecer hasta que el desastre le pido todo el ángel y en la fe de la zona no lo construo en el bomba y en el vacilo con la rada conexión 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 le pongo más de fría yo me cago de energía y me paro y me lanzo todo la vida motilina todo el pago al vacilo vacilo me aprelo me pago vacilo 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 que yo traigo para ti las dos de la grasa poniéndose para los tíos ya para nadie los fortalecidos que están las 6 gracias por todo por todo el khiro gracias por todo por todo el deles gracias por todo gracias por todo el district hablas el grito de corazón gracias por todo el santillo de corazón yo tengo el vino cuantas melón bueno si has aquí buenas cuantas melón ¡Más fuerte el aplauso para nuestro grupo México, pueblo de las arañas!